¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Mientras que el Bayern Múnich sigue con su papel de duro con la venta de Robert Lewandowski, el Barcelona va a presentar la tercera oferta la próxima semana por el crack polaco de 40 millones de euros más 10 en variables. Pero la noticia del día no es esta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana de prestigio, muy cercana al Bayern, afirma que un rival histórico del Barcelona, como es Cristiano Ronaldo, se va a convertir en aliado. El más que probable acuerdo del astro portugués con el club bávaro facilitará la salida de Robert Lewandowski del club alemán para cumplir su sueño de fichar por nuestro querido Barça. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Lewandowski, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.